Porque no sabe hacer absolutamente nada, nada más limpiarse las nalgas. Eso sí es una vergüenza, fíjate. Qué feo de un hombre que gana a una mujer machista y que sea más inútil. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Cómo agarrar la...? Me lo imagino ahorita. De estas cosas. Calma, otro tipo de caseroa está bailando pues, bailando pues. Esto no es como el baile sugar, no es como en la secuencia cuenteando una mujer. Usted está igual que el chele, cuenteándose a la Nayeli. ¿Cómo que eso lo han puesto? Esto es el trabajo de la biblia. ¿Llego, llego? Llegó, llego. Llegó, llego. Llegó el mero lulo. Pero, ¿sabes qué? Usted tiene el mejiva. ¿De qué medio? Porque la Nayeli está igualita. ¿Qué? Qué desperdedores. No, ya escuchamos. Para cocinar, para cocinar. No, ya escuchamos. No, ya escuchamos. Ah, sí, el cámara. Qué sucia. Ni de dónde hizo tan siquiera. Nada. Disculpe, nada. Yo creo que una mujer... Bueno, no va. No, no,imo. Digá, mamá, yo le puedo enseñar a ser más mujer que usted. Ya, ya, ya. Es lo que me sabe, mamí. Dice que, a ver, si, al menos yo hice bien la birria, no estoy haciendo asquerosidad. y si no me va a tener un niño chelito no lo iba a querer porque ella decía que quería uno morenito si le salía yo gracias a dios yo soy moreno y me dio unos chelitos pero mi mamá es morena, mi papá es moreno y mi hermana es algo blanco ay los bichitos son braquitos, mis sobrinos son chelitos yo no soy tan morena, estoy re quemada pero yo soy negra y todo, pero yo no soy más, mi papá era blanco y la grelia es morenita y ahí los demás hemos salido blancos pero que feo, que feo que una mujer una madre baja madre pero que feo que una mujer blanca, salga y pelo castaño discrimina a un niño blanco eso se llama discriminación yo soy lo que sea, me pueden llamar, pero eso no lo hago yo jamás voy a hacer esa vainilla como otras mujeres que barbaridad no, eso ni yo lo perdón y dijo eso, verdad pues si, lo digo y no yo, adelante de mí lo digo chelito, chelito ¿y por qué? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no? ¿cómo fue que dijo? ¿cómo fue que dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? dame, dame, te lo voy a tener para ganarte otra vez que ella dijo que le pedía a Dios cuando ella estuviera cuando ella estaba embarazada que no le fuera a dar Dios un niño chelito porque ella odia los cheles, no lo quiere y que ella le pedía a Dios que el niño le saliera morenito porque si no le salía morenito, ella le iba a regalar si le salía cheles pero yo te pregunte si le gustaran ni el chelito, chelito y me dijo que no digo que no no es normal no es normal esta gruchada es como que la nana la hubiera negado a ella por salir cheles pero cheles te refería como porque mis hijos son chelitos y corre peligro es albino como albino lo bueno que yo vaya maría nomás pues bien, quiero saber que están chelitos pues ajá quiero saber que están chelitos pues porque se refiere a chelitos así como la como la, como la, como la, como la chiclín la chiclín cortina hasta ahorita no que no es que siempre es que la emelie la emelie si es chelita de las piernas he podido, correte esta mujer te va a matar que tenera nada pero si ha pesado a niños o sea que buscamos no, niño, ever kiko Eber Kiko Eber Kiko No, porque el niño ya no es tan niño, tiene 12 años Eber Kiko No, porque no es rubio O sea que sí O sea que vos no podrías No podrías ir a Estados Unidos No podrías ir a Estados Unidos vos No te gustan los gringos Cuidá a tus gringos, cuidá a tus gringos Esa es Qué onda, o sea, qué onda Esa cosa está rara Ella es Chele Es Arca Pelos rubios Y se ha pintado el pelo de rubio Para más joder Esa ella va a ser mujer completa Esa sí, esa sí duele De una media mujer que diga esa Porque yo puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Te vas a morir Te vas a morir Pues sí Puede hacer esto, puedo hacer lo otro Me pueden llamar como quieran Pero, pero Al negar a un niño Odiar a un niño así Había escuchado Por Dios Mucho menos que no le gustaran los gringos Esto es una ofensa Mira, a mí me encantan los re gringos Los re gringos Ahora pregunta de la media mujer Si odian a los niños así Yo no La media mujer Se puede enseñar A mí me gustan los niños Y si fueran madres Dijeras eso de un niño Si lo aceptaría o no Ahora imagina Mi mamá me hubiera negado Por ser amada Cierto, cierto O que usted O que usted Por tener lo que tú Lo hubiera regalado Me hubiera tirado Unos arrios Hola mamá La mona Porque salió así O mi mamá Imagínese la mamá De la de la de la de la de la de la Fátima Nombre Es que un experimento fue Que salió mal Ajá, diga, diga Mi mamá me viene a sacar Otra media mujer Que te va a demostrar Tengo una hermana Chelita, Julio la conoce Chelita, Chelita De ojos de colores Ella decía que a ese niño Le salía moreno No lo iba a querer Otra Pero moreno Si le salía morenito El esposo de ella es moreno Cuál es el resultado Que espera Un negro Un negro Entonces El niño Lastimosamente El niño que tiene La mona Creo que lo conoces Es morenito Y la niña es Chelita Entonces ella Como que siento Que a veces Tenemos preferencia Por Chelito La niña La primera Niña es Chelita O sea que Por eso me niega mi mamá Por eso me niega mi mamá Me salió más prieto Que el animal Gracias a Dios Porque son así Si un bebé Es tan precioso Moreno Chilito Como que es tan precioso Gracias a Dios Mi mamá no me negó Yo tan fea y negra Que le salí No Ay ¿Qué tiene? No No Yo no te digo Que me ponía Es que este pareja Que el feto Mal formado Tengo dos sonrisas Y vos que ni sonríe Porque pareces murciélago Jajajajajajajajajaja Mami lo estamos Vamos a hacer Ustedes están acabando aquí Sí Estoy aquí Riendose allá De la locura De ella Pues la Lo que más haciendo De la suya Es con la receta Que no quiero ver Lo que más miraba Pero se los juro Que nunca había escuchado Algo de las cinco Que una mamá dijera eso Nunca había escuchado eso está como que hubiera recargado yo cuando te supiste que armando nombre imagínese el gran sacrificio de ella seguramente el tiempo ahora chelito 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 que bueno ser metida no tenemos que también cuando me prevé no y bien 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 y eso de el permiso de especial no pero es que es racista contra los blancos racistas del sol no pero vos dijiste blanco sarco y rubio pero igual un niño que se fuera así como albino como se llama hasta le dicen hijos del sol le dicen son especiales a la pestañita blanquita blanquita y ahí veo uno que vale escuela todos los días qué mal corazón no no es ahora sí en serio en serio qué mal corazón no pero no si tenemos algunas cositas todos pero pero así como para decir regalar un hijo y cómo sabe que no hubiera hecho si tiene el pensamiento no sirve para mamá no sirve para cocinar y ahora le comienzo nombre mamá mejor tirarte de la torre no hay no hay no saber a mí me sorprende pero a tu hermana qué qué porque te odio a vos también te dijo hizo su hermana o sea que el odio comienza de familia o sea a vos comien comienza con la mexicana el odio y como es hermana de la grel y también o sea que se lleva a la casa de los bichos y la la señora que está haciendo también la hoy a día también a la que hace limpieza en la casa de los bichos porque son familia la la nadie así de esa manera fue la